Terazón, Tren Maya, tramo 4 El día de la inauguración, las autoridades aseguraron que Cancún se convertiría en el centro turístico más importante de México No se imaginaron que se convertiría en el destino más importante de toda Latinoamérica Medio siglo más tarde, su aeropuerto recibe a 16 millones de pasajeros internacionales cada año Y es el segundo más importante del país Solo en Cancún, el turismo emplea medio millón de quintanarroenses que se benefician de los 15 mil millones de dólares de derrame económico anual El nuevo paradigma de desarrollo en Cancún buscará que los beneficios se distribuyan de manera justa e incluyente El tramo 4 del Tren Maya conectará Cancún con Izamal y le abrirá las puertas del norte de la península a turistas y a locales Sus estaciones en Izamal, Cantunil, Chichen Itzá, Valladolid, El Tintal y Cancún Permitirán que los beneficios económicos, los servicios y el bienestar lleguen a todos los habitantes del sureste El Tren Maya nos une Gobierno de México Le damos la palabra al director general de Fondo Nacional de Fomentos al Turismo, Rogelio Jiménez Pobos Señor Presidente de la República Compañeros, miembros del gabinete, señores empresarios Presidente municipal, general Pues es un día muy esperado por todos nosotros Pues después de muchos meses de planeación, preparación técnica y estudios Con la participación literalmente de miles de técnicos Estamos aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo Para dar inicio a un proyecto que ha cautivado miles de comunidades mayas Gobiernos, empresas y dependencias que vienen demostrando su apoyo Y gracias a todo eso, hoy Hoy se da el banderazo del Tren Maya Pero el inicio de esta historia no empieza con esta administración Hace muchos años con Andrés Manuel y otros amigos Platicamos sobre el tipo de obras que serían las mejores para detonar el desarrollo integral del sureste En esa época yo le apostaba a los puertos marítimos Pero el entonces Andrés Manuel, hoy Presidente de la República Nos convenció de que un tren es la solución de conectividad Que integra puertos, aeropuertos, ciudades y otras infraestructuras Impulsa la economía Permite ordenar el territorio Y sobre todo, trae bienestar a la gente En perspectiva, según datos de la ONU Habitat Más de un millón de personas saldrán de la pobreza gracias al tren Y se prevé un crecimiento del 1.6 Tan solo por el Tren Maya Deudas históricas Hemos dicho muchas veces que el Tren Maya Se trata de saldar una deuda histórica con el sureste Pero, ¿qué significa eso? Primero, tenemos una deuda con las comunidades La improvisación, el abandono y la falta de planeación Se ha traducido en ciudades sin espacios públicos Sin árboles, sin servicios y sin calidad de vida Existe una terrible marginación Tenemos una deuda de inclusión y desarrollo El paradigma turístico y económico ha creado enormes brechas de desigualdad Que a partir de ahora deben corregirse Segundo, tenemos una deuda ambiental El Tren Maya cuenta con una estrategia ambiental que puede resumirse así Vamos a cumplir, remediar y aplicar con todas las leyes ambientales Frenar las inercias y proponer un nuevo modelo más responsable con la naturaleza Hay datos impresionantes como que en los últimos 20 años En la península de Yucatán Y esto está visto en fotografías de satélite Se han perdido en promedio cerca de 80 mil hectáreas por año En lo que son las talas inmoderadas El Tren Maya va a cuidar el medio ambiente Va a mejorar las ciudades de la península y contribuirá la distribución A distribuir justamente los beneficios de crecimiento Su influencia en el ordenamiento territorial será determinante Pero nada de esto será posible sin el aporte del conocimiento milenario de sus habitantes Y me refiero a los grandes grupos mayas que habitan toda esta región Aparte de la capacidad técnica de los ingenieros que nos han venido dando su apoyo Y las manos de los trabajadores que sin duda van a ser la parte fundamental Para poder terminar este proyecto en tres años Quiero agradecer a una de las grandes empresas constructoras de nuestro país Ingenieros Civiles Asociados, mejor conocido como ICA Su gran compromiso con el desarrollo de la infraestructura Gracias Guadalupe Esta carretera en la que estamos es una concesión que data de 1992 Y termina en el año 2052 Esta carretera es fundamental para la conectividad y economía de esta región Estamos muy contentos de que ICA haya decidido apoyar el Tren Maya Lo que fortalecerá aún más la conectividad de los estados del sureste Agradezco también la determinación y apoyo del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Que nos ha pidido que las obras del Tren Maya se realicen con las mejores prácticas Garantizando la incorporación de la fuerza laboral y proveedurías locales Siempre apegados a los más altos estándares de cuidado ambiental e inclusión social Estas obras no faltarán el funcionamiento de la red carretera Sino que se verá esta fortalecida Ya que comprenden mantener los carriles y pasos de desnivel Y mejorar todo lo que es el sistema de carpetas, asfálticas, señalamiento exagerado Aquí, de nuestro lado izquierdo es por donde correrá el tren Y del lado, de este lado, del lado, digamos, norte Es donde se habilitarán dos carriles más para que mantengamos la calidad de transporte preexistente El Tren Maya no es sólo un tren Como ya dijo el señor gobernador Sino un proyecto integral Para así empezar a saldar el adeudo histórico con el sureste de París Recuperar y aumentar el bienestar de la región Y les recuerdo a todos El Tren Maya es con la gente Para la gente y de la gente Muchas gracias Amortización El mensaje a cargo de la Directora General de Ingenieros Civiles Asociados Doctora Guadalupe Filis Margaín Buenas tardes Buenas tardes, señor presidente Muchas gracias Gobernador Gracias por recibirnos en su estado Secretario, doctor rojo Secretario Jiménez Espriu General secretario Rogelio Presidente municipal Y los demás miembros del podio Muchas gracias El proyecto del tramo 4 Incluye 520 kilómetros de vía férrea Este por donde va a pasar el tren Incluye 224 kilómetros de carreteras Una carretera de cuatro carriles Con las especificaciones más modernas Que determina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Incluye 6 entronques y 40 pasos peatonales y de fauna Que van a permitir la movilidad de la zona Es un proyecto muy ambicioso Que va a cambiar la cara de esta región El proyecto va a permitir que convivan dos vías de comunicación La férrea y la carretera Como sucede en muchos países desarrollados del mundo China, España, Francia Son ejemplos donde ya vemos ese tipo de movilidad La infraestructura y el desarrollo de proyectos de esta naturaleza Son un gran detonador de crecimiento económico Y eso va a ser muy positivo para la zona Y le va a permitir a la península y a la región del sureste Realmente detonar sus crecimientos económicos Es un detonador además de empleo No solo la obra como tal Que detonará empleo directo e indirecto Sino también una vez que entre en operación el tren El impacto en el sector de turismo va a ser muy importante Hoy es un sector que representa el 13% del empleo formal Y hasta 17% del Producto Interno Bruto Entonces va a ser un gran componente del crecimiento económico Nosotros estamos muy orgullosos de la ingeniería La ingeniería es una ingeniería que está enfocada En la protección del medio ambiente En crear un proyecto seguro, moderno Y que tenga una gran vida útil En ICA tenemos una gran tradición De participar en proyectos de gran infraestructura en México Fuimos en colaboración con Fonatur, pioneros en el estado En el desarrollo del corredor turístico hace 50 años Hemos sido partícipes en mucha parte de la infraestructura de esta región Y también hemos colaborado en las épocas malas Con los grandes, con los desastres naturales ICA ha tenido presencia en la región Y estamos muy orgullosos de estar aquí Y participar en este proyecto Y más aún tenemos una tradición de apoyar A las medianas y pequeñas empresas de la región Lo seguiremos haciendo Y colaboraremos con los colegios de ingenieros Con los gremios de este sector Y será un proyecto que se construirá Orgullosamente con manos mexicanas Y eso es lo más importante para nosotros Muchas gracias Amigas, amigos De Lázaro Cárdenas De Quintana Roo Me da mucho gusto Estar de nuevo Con ustedes En esta ocasión Para dar inicio A esta gran obra Del Tren Maya Es, como se ha dicho Una obra Una obra Trascendente Histórica Empezando Porque Va a integrar A toda la región maya De el sureste De la república Tabasco Tabasco Chiapas Campeche Yucatán Y Quintana Roo El tren Va A comunicar Las antiguas Ciudades Mayas Es, sin duda La zona Arqueológica Más Importante Del mundo La zona Maya Con toda su riqueza Cultural Arqueológica Arqueológica Empezando En Palenque Centro Ceremonial Cívico De primer orden De la cultura Maya Luego Va También El Tren Maya A pasar Muy cerca De Esna Campeche Muy Cerca También De Chichen Itza Toda esta Región Cobá Cancún Tulum Calakmul Grandes Extraordinarias Ciudades Mayas Al mismo Tiempo El tren Va A comunicar A las Ciudades Coloniales Modernas Del Sureste Va A Permitir A los Visitantes Conocer Campeche La Ciudad Amurallada Una De las Ciudades Más Bellas De México El Tren Va A Permitir Que Se Visite Mérida Con Su Tradición Cultural Excepcional Excepcional La Nueva Ciudad De Cancún En fin El Tren Va A Significar La Posibilidad De Conocer Las Antiguas Ciudades Mayas Y Las Nuevas Ciudades De Esta Región Del Sureste De México Este Programa Está Concebido Para Reivindicar Al Sureste Del País Porque Pasaron Muchos Años Y No Se Atendía A Esta Región De La República Ahora Vamos A Seguir Apoyando El Norte El Bajío El Centro El Sur Pero También El Sureste De México En Los Últimos 40 Años Solo Creció Cancún En El Sureste Por Eso Pobladores De Otros Estados Llegaron A Quintana Roo A Vivir A Trabajar A Buscarse La Vida Quintana Roo Ha Sido Un Estado Hospitalario Fraterno A Este Estado Han Llegado De Tabasco De Chiapas Desde 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 Luego De Campeche De Yucatán De La Ciudad De México De Guerrero De Michoacán Porque Solo En Cancún Había Crecimiento Hasta Del 10% Anual Durante Un Largo Periodo Por La Industria De La Construcción Había Progreso En Cancún Luego En la Riviera Maya Sin Embargo El Resto De Los Estados Del Sureste En Vez De Crecer Retrocedía Por Eso La Gente Iba Hacia Cancún Ahora Queremos Que Haya Un Desarrollo Más Equilibrado En Todo El País Y Por Eso Esta Obra Que Va A Iniciar Creando Muchos Empleos Este Año En Los Cinco Tramos Que Se Van A Iniciar Se Calcula Que Se Van A Generar 80 Mil Empleos Directos Solo Este Tramo De Isamal A Cancún 15 Mil Empleos En Este Año El Año Próximo Cuando Ya Esté A Toda Su Capacidad Esta Obra Se Calcula Que Se Van A Crear Alrededor De 150 Mil Empleos Directos Esto Va A Ayudar Mucho Sobre Todo Luego De Esta Crisis Económica Auspiciada Por Por La Pandemia Del Coronavirus Que Ha Llevado A Crisis Económica A Desempleo En Esta Región Y En Todo El País Por Eso Es Muy Oportuno El Iniciar Esta Obra Aquí En Lázaro Cárdenas Este Primer Tramo De Alrededor De 260 Kilómetros De Isamal A Cancún Es Una Obra Como Se Ha Dicho Que Va A Consistir En Construir Dos Nuevos Carriles Para La Autopista Para Que Se Mantenga Esta Autopista Con Cuatro Carriles Y Al Mismo Tiempo Las Vías Para El Nuevo Ferrocarril Doble Vía De Mérida A Cancún Con La La De Que Haya Un Tren De Carga Porque Esto Se Necesita En Toda La Región Del Sureste Un Tren Para Carga Tren De Pasajeros Que Vaya Por Los Pueblos Por Las Estaciones Donde La Gente Pueda Trasladarse Y Un Tren Turístico Para Aprovechar La Afluencia Turística Que Llega A Cancún Y Que Puedan Conocer El Sureste Que No Solo Vayan Por Lo Que Significa La Belleza De El Mar Del Caribe O Del Golfo Sino También Por La Riqueza Cultural De Esta Región Vamos A Avanzar Lo Más Pronto Posible Para Terminar Esta Gran Obra Hay Ya Firmados Cuatro Contratos Cuatro Tramos Desde Palenque Hasta Cancún Este es Uno De Los Cuatro Tramos Y En Este Mes Se Va A Licitar El Tramo Cancún Tulum Este Tramo De Isamal A Cancún Fue Concesionado A la Empresa Ica Que A su Vez Tiene Desde Hace Años La Concesión De Esta Autopista Esto Nos Ayuda Mucho Porque Se Tiene El Derecho De Vía De Modo Que Se Está Iniciando Desde Ahora El Trabajo De Construcción En Este Tramo Es Un Contrato De Alrededor De 27 Mil Millones De Pesos Ese es El Monto De La Inversión Para Este Tramo No Creo Yo No Hablemos Del Costo Estimado De Todo El Tren Solo De Los 27 Mil Millones De Este Tramo Llevaba Mucho Tiempo Que No Se Invertía Tanto Dinero Del Presupuesto Dinero Del Pueblo Del Presupuesto Federal No Deuda Dinero Que Se Ha Obtenido Con La Nueva Política Que Estamos Llevando A Cabo De No Permitir La Corrupción Y De Cuidar El Presupuesto De Hacer Un Gobierno Austero Sin Lujos Todo Lo Que Ahorramos Es Para Este Tipo De Obras Todo Lo Que Ahorramos Es Para Devolverle Al Pueblo Lo Que Por Derecho Por Justicia Le Corresponde Esto Va A Ayudar Mucho Y Estamos Seguros Que ICA Va A Cumplir En Presupuesto Porque Ya No Hay Ampliación No Es Que Hicimos Mal Los Cálculos Y Necesitamos Ampliación Del Presupuesto Es Precio Alzado Ya Nos Vamos De Acuerdo A Lo Pactado A Lo Convenido Y Lo Mismo En El Tiempo Tiene Que Estar Terminado Este Trabajo En 28 Meses Nada De Que Llovió Mucho Y No Se Pudo Trabajar Tenemos Tenemos Que Terminar En Tiempo Y En Presupuesto Y Claro Que Se Puede Ahí está El Ejemplo De Los Ingenieros Militares Que Están Construyendo El Aeropuerto Felipe Ángeles Si Hubiésemos Continuado Con El Proyecto De Texcoco Se Estimaba Un Costo De 300 Mil Millones De Pesos Para Inaburar Ese Aeropuerto En El 2025 Dijimos No Entre Otras Cosas Porque No Se Puede Hacer Un Aeropuerto En Un Lago O Se Puede Hacer Pero No Se Debe Porque Cuesta Mucho Y No Se Garantiza La Calidad Por Eso Se Decidió Hacer El Nuevo Aeropuerto De La Ciudad De México En La Base Militar De Santa Lucía Y Ya Comenzó La Obra Y Se Va A Terminar Ese Aeropuerto El 21 De Marzo Del 2022 Lo Vamos A Inaugurar El 21 De Marzo Del 2022 Y Va A Costar 80 Mil Millones Es decir Nos Vamos A 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 Millones De pesos ¿Y Por Qué Hablo Con Seguridad De Que Vamos A Terminar Esta Obra Porque Los Ingenieros Militares Están Trabajando Día Y Noche Y Cuidando El Presupuesto Ese Es Un Ejemplo Y yo creo que una empresa como ICA, con su tradición, con sus buenas obras, va a estar a la altura de las circunstancias. Gracias, agradezco mucho a la directora de ICA, doña Lupe Phillips, que nos acompaña. Estamos haciendo aquí un compromiso. Ya le había dicho en privado lo que voy a decir en público, cuando inauguremos esta obra, la lámina, la placa, va a decir, obra inaugurada por el gobierno de la República y construida por la empresa ICA, porque esto es lo que debe de resaltarse, el que haya empresas responsables que cumplan, porque estamos ya en nuevos tiempos, en una nueva etapa. Ahora, hay empresas irresponsables que han llevado a la cárcel a presidentes de otros países, altos funcionarios, empresas caracterizadas por la irresponsabilidad y por la corrupción. Ya no hay lugar para esas empresas, se acabó la ineptitud, la irresponsabilidad, el influyentismo, la corrupción en todo lo que es la industria de la construcción. Y estamos inaugurando esta nueva etapa y por eso estoy seguro de que ICA va a cumplir. No se requiere de tanta supervisión, también eso ya lo hablamos, se requiere de tener palabra, se requiere de actuar de manera responsable. De todas formas, yo le he pedido a Daniel Chávez, que es un empresario del sector turístico, que me represente y que pueda llevar a cabo la supervisión de esta obra. Desde luego, esta obra va a ser atendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por el ingeniero Jiménez Espriú, por Miguel Torruco, secretario de Turismo y también por por Fonatur, por Rogelio Jiménez Pons, que es el encargado responsable por parte del gobierno federal. Agradecerle mucho, mucho, porque este apoyo sí se ve, agradecerle mucho al gobernador de Quintana Roo, a Carlos Joaquín González. Es un gobernador responsable, progresista y, puedo decir, honesto. Y eso es una cosa buena, muy favorable para Quintana Roo, el que se tenga un gobernador como Carlos Joaquín González. Es un agente con dimensión social, nos ha ayudado mucho. Estamos trabajando juntos por Quintana Roo y por México. Agradezco también la presencia del ciudadano presidente municipal de Lázaro Cárdenas, uno de los municipios más marginados y pobres de Quintana Roo. Por eso, qué bien que aquí vamos a dar el banderazo para el inicio del Tren Maya. Yo, mucho gusto estar aquí con ustedes. Mañana vamos a dar otro banderazo en otro tramo en Yucatán. Pasado mañana en Campeche, el jueves en Palenque. Y son cuatro banderazos, cuatro tramos, y a trabajar para terminar pronto esta magna obra, esta majestuosa obra del desarrollo del sureste de nuestro país, de México. ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva el sureste de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pedimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, del banderazo de inicio de obras del Tren Maya. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!